Tremenda cúbria Suena Quema síndaro Un nuevo sonido Cada mañana cuando me despierto Siento en mi alma un presentimiento ¿Será que solo vivo de mis sueños? ¿Será que tengo el corazón contento? Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Pasan los días, pasan mucho tiempo Pero yo siempre te llevo en mi mente Aunque no digan que yo estoy sufriendo Eso no importa, yo te estoy queriendo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo Déjeme soñando con mi loco amor Déjeme soñando que así vivo yo ¡Tremendo vacilón! ¡Oscar! ¡Suega! ¡Suega!